¡Hola, Leo! Hoy es martes 3 de septiembre de 2019 y hoy martes en tu horóscopo de fuego se observa una posición del planeta Júpiter junto con Neptuno. Y como se trata de un aspecto inestable, debes estarte alerta para evitar contratiempos. Posiblemente te sientas algo decepcionado o decepcionada pensando que se va a repetir la historia de una mala experiencia. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Es ahora tu tiempo para remeter con todas tus fuerzas las tareas que hayas estado posponiendo, incluso también las que no te gustan demasiado. Confía en tus recursos internos. Tienes a tu favor la energía de tu signo de fuego para terminar de una vez por todas con las situaciones que entorpecen tu vida diaria y las que están impidiendo que puedas desarrollarte convenientemente. Toma los obstáculos como un desafío para crecer y salir adelante. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones y si te han diagnosticado algún padecimiento, no debes impresionarte. Espera un poco y no te sometas a ninguna operación o tratamiento intensivo sin consultar una segunda opinión médica. Para el trabajo, si estás iniciando un nuevo empleo o estás comenzando en una responsabilidad laboral distinta a la que habitualmente hacías, este martes deberás concentrarte con toda tu energía y no disiparte porque podrías cometer fallos. No te disperses en cuestiones ajenas a tu trabajo y deja descansar el teléfono y las redes sociales cuando estés trabajando. Para la economía, hay un ambiente propicio a tu alrededor que te ayuda a encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en algún proyecto de inversión que esté a punto de hacerse. No te desánimes si sucede alguna demora. Pronto todo se moverá y habrá dinero donde antes faltaba. Y, sobre todo, súper importante, la inversión a veces no tiene por qué ser de dinero. Puede ser de tiempo, puede ser de conocimiento, porque a lo mejor te necesitan para algo que esa persona no sabe cómo hacer. En cuanto al amor, la vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente de tu presente. No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y conquistar tu futuro. Recuerda que en la vida no importa caer. El quit de la cuestión está en saber levantarse y tú eres un signo fuerte, valiente y luchador. Vamos ahora con el aspecto de los solteros. Si estás soltero o soltera, prepárate para tener unos días inolvidables en el que, sobre todo, sentirás que conectas con la gente, que incluso antes quizás te costaba conectar, pero ahora será un hecho. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es moderada, estable. Tienes una energía tranquila y estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu autoconfianza y tu capacidad de concentrarte con optimismo en lo que es verdaderamente importante y que sea una prioridad en tu vida. En negativo, cuidado con la ligereza, la falta de profundidad al analizar objetivamente cualquier situación y cuidado con buscar culpables en otro lado y eludir tu responsabilidad. En cuanto al aspecto de los estudiantes, este último punto es clave. Si tienes que entregar algo a tiempo, si tienes que hacer algo diferente, intenta, sobre todo, no descuidar las cosas, los plazos y los tempos. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer tienes un día muy creativo, muy dulce, muy equilibrado. Con cáncer te puedes avenir muy bien en cuestiones que requieren de un tacto emocional, por ejemplo. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día de grandes intensidades. Hoy con Tauro puedes solucionar cosas que te hayan estado preocupando desde la armonía, con calma, o también te puede ayudar a organizar algunos asuntos legales o papeleos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis hay equilibrio, paciencia, armonía y serenidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!